Vamos a hablar de filtración glomerular y flujo sanguíneo remalado. Este dibujito ya les es familiar, ¿no? Donde lo que teníamos que hacer la diferenciación era los dos tipos de nefronas que tenemos, ¿no? Los médulos están en la zona cortical, los médulos en la zona yuxtamedular, aproximadamente la tercera parte de nuestra población, que es un millón doscientos o un millón y medio por cada reñón, la tercera parte o un poco menos, eso es variable de sujeto a sujeto y grupos poblacionales, están en la zona yuxtamedular. Importante recordar que estos de la zona yuxtamedular son glomerulos más grandes, ¿no? Tienen un área filtrante mucho mayor, o sea, mayor extensión del área capilar. Y la otra diferencia, ¿cuál era? Las asas largas, ¿no? Miren que las asas llegan hasta la zona medular interna, mientras que las nefronas corticales solamente llegan a la parte externa de la medula. Eso es una diferenciación característica. Lo otro que decíamos era que al final de la rama ascendente gruesa de GL, antes de que empiece el tubulo distal, se encontraba la mácula densa, ¿no es cierto? Que son células modificadas y que intervienen en el mecanismo de regulación de la dinámica de la filtración glomerular. Pasado esto, se inicia el tubulo distal, y el distal tardío, esta porción de acá es lo que se llama el tubo conector. Conector, que es el que conecta a estos tubos que son los tubos conectores. Generalmente son varios tubos conectores los que se unen a estos tubos conectores. ¿Por qué es importante la diferenciación de decir el distal tardío? Porque el distal tardío o conector tiene una estructura histológica similar al colector, como dijimos en la primera clase, creo, o segunda clase. Por lo tanto, tienen células principales y tienen células intercaladas, lo cual no lo tiene el tubo distal temprano. ¿Cuáles son las características del flujo sanguíneo renal? Miren, la zona más irrigada es la zona de la corteza renal, 90% del flujo sanguíneo renal. 20% de nuestro volumen de sangre percunde al riñón todos los días. Y como recuerdan, el peso de nuestros riñones no llega ni al 5% de nuestra masa corporal total. Entonces, es un riñón altamente irrigado. Entonces, cuando hagan fisiopatología y les den la clase de incurio renal aguda, al docente que está preguntarle, ¿cuál es la razón por la que un sujeto deshidratado con hipoperfusión, hipotenso, por varias horas, hace necrosis tubular aguda y no hace necrosis cerebral, necrosis hepática, necrosis cardíaca, necrosis de vaso? Y me cuentan que les responde. De manera que me pongo reo la respuesta. Me va a encantar escucharla. Y el 8 al 10% perfunde la médula externa. Pero miren esto. El tejido papilar renal 1 a 2%. ¿En relación a qué estará esta mayor perfusión o menor perfusión? ¿Qué dicen ustedes? ¿En relación a qué estará esta distribución? ¿Ustedes ocurren una idea? ¿Por qué le voy a dar más sangre acá y menos sangre a estos de acá? ¿Cómo? Se encuentran los glómenos básicamente, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos es tratar de filtrar la mayor cantidad de nuestro volumen sanguíneo. La mayor cantidad de veces que puede pasar por esa zona cortical donde están los glómenos. Menos irrigados están en la médula externa y en la zona papilar renal. Ahora, cuando uno va a evaluar el contenido de oxígeno, el contenido de oxígeno, lo que voy a encontrar es que en estas zonas, en la médula externa y en el tejido papilar renal, todos los que estamos acá tenemos un nivel hipóxico. A pesar de que tiene un volumen de perfusión adecuado, porque esto es más de lo que necesita. ¿Por qué creen que ese nivel de oxígeno en PO2 en estas zonas está marcadamente disminuyendo? ¿Cuándo se consume oxígeno? ¿Están ahí, chicos? ¿Se han ido? ¿Por qué creen que el nivel de oxígeno está bajo acá? Porque hay una demanda metabólica importante. ¿Qué cosa es lo que se produce en esta zona medular externa y parte de la cortical? ¿Quién está allí? El tubo con torneado proximal y parte de la rama ascendente gruesa de gel que son los que tienen que ver con el transporte fundamentalmente de quién, de la reabsorción de quién, del sodio. O sea, imagínense lo importante que es el sodio por el mantenimiento de los dos chasis, que la cantidad de oxígeno que se consume y que necesita para poder trabajar estas zonas están en relación a la masa de sodio que tiene uno que reabsorber. Lo otro que es importante es que decrece con el envejecimiento del organismo y es la razón por la que la tasa de filtración glomerular a partir de los 40 años por cada década de la vida baja 10 mililitros por minuto. Ahora, esto no se da en todos. Depende del estilo de vida del paciente. Depende si tiene situaciones comórbidas. No vayan a asustar al papá o a la mamá. Oye, tú ya no eres cuarentón, ya te pasaste, sabe que es una doctora Santibáñez, tú ya tienes compromiso de la función renal, ¿por qué va a salir disparado el papá o la mamá? ¿Qué me está pasando? Esto no es así. Yo tengo pacientes de 80 años, 85 años, con una depuración que está alrededor de 80, que es bastante aceptable y que no es lo que le corresponde para su edad. Por un sujeto de 80 años, imagínense, ha pasado 4 veces 10, tendría que bajar 40, si lo normal es entre 85 y 90, le debería tocar una depuración de cuánto es 50. Entonces, no es en todos, pero eso es importante para cuando el paciente tiene situaciones comórbidas. ¿Cuáles son esas? Ser diabético, ser hipertensión, tener una enfermedad glomerular, llamar en exceso en inflamatorios de esteroideos que les ha causado la enfermedad tuberitarsticial, o tener enfermedades inmunes. En todos esos casos, estos pacientes que tienen situaciones comórbidas, que pueden estar controladas, muy bien controladas, pero tienen este compromiso de la filtración glomerular. Esto es importante, el embarazo aumenta en un 50% el volumen sanguíneo, por lo tanto, el flujo sanguíneo renal. Esto tiene trascendencia sobre todo en los pacientes monorrenos. Pacientes monorrenos, chicas monorrenas, van a tener dificultades si es que no hay una buena hipertrofia del riñón que quiera. Y esto va de la mano con esto de acá. Luego de una nefrectomía unilateral, o que haya nacido con un solo riñón, esa persona, miren, el flujo sanguíneo renal va a aumentar en el otro riñón y puede alcanzar el doble de lo normal en dos semanas. El doble de lo normal para él solo, no de los dos. El valor de él. Y por esa razón, es que generalmente a las cuatro o sextas semanas, uno puede evaluar la función renal para saber si el riñón que ha quedado ha hecho una hipertrofia compensadora adecuada. cuando hablábamos de los vasos sanguíneos decíamos que teníamos unos vasos de resistencia. Esos vasos de resistencia son los que van a autorregular nuestro flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular y son la arteriola aferente, la eferente y la arteria interlobular. Menos efecto tiene la arteria arcuata, intervienen, pero estos son digamos las más importantes. Y esto es lo que determina que los riñones debido a estos vasos de resistencia puedan mantener su flujo sanguíneo aún con cambios en la presión arterial. Porque imagínense qué pasaría si uno de ustedes se hace hipertenso. Se hace hipertenso y lo que va a pasar con ese sujeto le va a aumentar la carga filtrada. Si aumenta la carga filtrada y no hay autorregulación ¿qué va a pasar? Se va a transmitir con toda la fuerza de esa carga filtrada y va a aumentar la cantidad de agua y de solutos que elimina. Y ustedes terminarían en una catástrofe metabólica. Sin embargo el riñón responde haciendo autorregulación de ese flujo sanguíneo renal como vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son las características importantes en el flujo sanguíneo renal? En primer lugar determina la tasa de filtración de un lugar si indirectamente porque no solamente es el flujo sanguíneo como vimos en las fuerzas de Starling. ¿Se acuerdan que también intervenía la resistencia en la arteriola aferente y eferente? ¿De acuerdo? Si yo abro la aferente si yo abro la aferente el flujo sanguíneo ¿qué cosa va a hacer con la tasa de filtración de un lugar? ¿La va a aumentar o la va a disminuir? Le estoy abriendo la boca a la aferente ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Va a aumentar ¿no? Y si yo le cierro la boca a la eferente ¿Qué va a pasar con la filtración glomerular? ¿Ah? Aumenta O sea cuando le erro la boca a la aferente aumento el flujo sanguíneo renal ¿Aumento yo la tasa de filtración glomerular? Si Cuando cierro la eferente también porque aumento la presión hidrostática ¿Modifica la reabsorción en el tubo con torneo proximal? Definitivamente Cuando yo aumento el flujo sanguíneo a cualquier riñón estoy aumentando la carga filtrada y el tubo con torneo proximal es el mayor responsable para reabsorber conforme va aumentando esa carga Eso es lo que se llama balance glomerulo tubular O sea yo aumento la carga y el tubo con torneo proximal tiene que aumentar lo que reabsorbe Si no ese sujeto va a tener problemas de disbalance de solutos y de agua Entonces ¿Modifica la reabsorción en el tubo con torneo proximal? Sí Porque si yo aumento el flujo sanguíneo tiene que aumentar la reabsorción Tercer lugar ¿Participa en la concentración y dilución urinaria? Sí Porque a nivel de los vasas rectas precisamente es donde el flujo sanguíneo es lento y permite este intercambio de solutos en forma importante Si nosotros tuviesemos un flujo rápido a nivel de esta zona medular le haríamos un barrido de la carga cosmolar y vamos a impedir esa concentración de la orina ¿Qué más hace el flujo sanguíneo renal? Obviamente esto es lo más conocido por ustedes oferta nutrientes oxígeno hormonas retorna CO2 fluidos solutos y produce excreción de toda sustancia de desecho Eso es lo que conocen para todos los demás órganos Las tres primeras son específicas para el riñón ¿Cómo se autorregula el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la filtración glomerular? Son dos mecanismos el mecanismo miogénico y el feedback glomerulo tubular que se hace a través de la macula densa Ambos dos actúan a nivel de la arteriola aferente Solo en la arteriola aferente Veamos el reflejo miogénico En el reflejo miogénico se produce distensión de la pared ¿No? Aquí en la arteriola aferente ¿Ven a estar? Sí Son terceras de ustedes ¿No? Sí La tensión de la pared lo que provoca es que se abran los canales de calcio y lo que se va a producir es un aumento del calcio citosólico y eso determina la contracción de la arteriola aferente Entonces cuando se produce un aumento del flujo sanguíneo renal el glomerulo a través de su arteriola aferente de forma inteligente dice No yo tengo una cantidad exacta que yo tengo que filtrar Yo no puedo aumentar porque si aumento lo que voy a hacer es aumentar más la reabsorción y producir alteraciones en el balance y no va a tomar horas hasta que este sujeto se equilibre Entonces lo que hace el reñón automáticamente es cierra la boca para autorregular el flujo sanguíneo renal y mantenerlo constante Tenemos estos son los extremos de la autorregulación entre 90 hasta 160 milímetros de mercurio de presión arterial Fuera de esos rangos se pierde la autorregulación Es decir si yo tengo una presión arterial media por debajo de 80 definitivamente ese paciente ¿qué cosa va a ser? Insuficiencia renal aguda Entonces por eso es importante que cuando tengan ustedes pacientes hipotensos severos inmediatamente calcular mentalmente presión arterial media menos de 80 ese paciente está en riesgo de hacer necrosis tubular aguda que tiene una tasa de mortalidad muy alta más del 30% en zonas de hospitalización más del 90% en cuidados periódicos y aquí está la mácula densa el aparato yustadloverular que ya lo hemos revisado acá están las células mesangiales las células granulares que producen renina que están pegadas en la arteriola aferente estas son las células del asis que son las células modificadas de ¿de quién? de la parte terminal de la rama sedente y gruesa de gente ¿por qué se me pierde tan rápido? y eso que estoy controlada yo generalmente hablo más rápido ¿no saben el trabajo que me cuesta tener que aguantar? yo soy acelerada veamos con el kit baclomerulo tubular y el aparato yustadlomerular que es el otro mecanismo de control que hemos dicho hemos dicho que es el reflejo miogénico que es la distensión de la pared con aumento del flujo sanguíneo y lo que se produce es apertura de los canales de calcio aumento de calcio citosólico se cierra la boca de la frente regula el flujo sanguíneo y el otro mecanismo es el feedback cloverulo tubular aquí lo que tenemos es vamos a suponer que aumentamos la tasa de filtración cloverular se aumenta la tasa de filtración clovero estoy aumentando la carga filtrada esa carga filtrada va a dar la vuelta por todo por toda la nefrona y lo que vamos a tener pues es que el flujo tubular de agua y de sodio va a aumentar y esto va a ser censado ¿en dónde? en la ¿podría arrancarles una palabra? mácula densa es la que va a censar el contenido el contenido de sodio ¿qué va a pasar cuando sense que esta cantidad de cloruro de sodio está aumentada? inmediatamente envía un mediador que es la adenosina a la arterión aferente y le obliga a contraerse y de esa manera regula el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular entonces este es el otro mecanismo como se autorregula y se mantiene estable ¿qué pasa si sucede lo contrario? no aumenta la tasa de filtración glomerular sino disminuye como sucede con los sujetos que tienen depresión de volumen por diarreas por sangrado grandes quemados vomitadores etc disminuye la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la carga de cloruro de sodio baja esto va a dar la vuelta y va a ser censado por la ¿la de la la de la mácula densa ¿no es cierto? y que va a responder la mácula densa si yo estoy con una disminución de la carga porque me falta volumen inmediatamente lo que va a enviar la mácula densa es esta sustancia vasodilatadora que es la prostaciclina y el óxido nítrico a la arteriola aferente y le va a hacer abrir la boca con eso ¿qué está haciendo? está aumentando el flujo sanguíneo renal pero además esta distensión que se produce en la arteriola aferente lo que produce es la liberación de los grándulos de renina y eso va a actuar sobre la eferente produciendo vasoconstricción entonces si yo le abro la boca a la eferente y le cierro la boca a la eferente ¿qué estoy generando? aumento la presión hidrostática y un mejor mantenimiento de la clasificación muy bien vamos a pasarnos esto entonces la autorregulación del flujo sanguíneo renal y la filtración cloverular ¿qué cosa me permite? que por lo menos hemos aprendido que cuando la presión arterial sube o baja el riñón se desacopla no le sigue los pasos porque teóricamente aumenta la filtración la presión arterial debería aumentar la carga debería aumentar la expresión y eso nos trae un desbalance pero no es así aumenta la presión arterial ¿y qué hace? cierra la boca por el reflejo miogénico o por el feedback cloverulo tubular ¿no es cierto? si lo que hace es bajar la presión arterial a través del feedback cloverulo tubular ¿qué cosa hace? apertura al arterio la eferente libera glándulos de renina cierra la eferente y mantiene la dinámica eso significa que en cualquier estado que estemos nuestro riñón si está sano tiene la capacidad de mantener nuestra tasa de filtración y por lo tanto nuestra función renal estable si esos mecanismos de compensación se vencen como por ejemplo pérdida de nefronas o el uso de medicamentos que alteren esta autorregulación definitivamente va a tener problemas ese sujeto vamos a suponer que ustedes tienen un familiar hipertenso ¿no? y ese familiar hipertenso toma un fármaco que bloquea el eje renina y el gencina al 2-0 llámese un PRI o llámese un sartán ¿no? un PRI o un sartán lo que va a hacer es abrir la arteriola diferente si ese sujeto tiene un problema de depresión de volumen se comportará igual en su mecanismo de defensa de mantener tasa de filtración glomerular adecuada frente a alguien que no tome ese fármaco definitivamente no ese paciente está en desventaja entonces ¿para qué les menciono eso? para que ustedes cuando tengan un paciente parte de ser buenos en tomar historia clínica que es el 60% del diagnóstico es el 70% siempre uno debe pesquisar qué fármacos toma el paciente no solamente por el tema renal sino por otros órganos otros aparatos o sistemas que ustedes están aprendiendo a conocer donde determinados fármacos pueden ser tóxicos para determinados tejidos o pueden bloquear mecanismos de autorregulación o de defensa contra el año entonces siempre es importante como les digo los que toman estos medicamentos pueden tener problemas entonces para terminar con nuestro flujo sanguíneo renal cuando la presión arterial está menos de 80 el riñón está en riesgo de necrosis tubular aguda pueden cambiar ligeramente conforme la presión arterial se eleva así pero es por cortos periodos de tiempo y además la filtración del flujo sanguíneo renal puede variar por efectos de hormonas actividad simpática y por elevada ingesta de proteínas o hiperglicemia veamos veamos aquí la regulación del flujo sanguíneo renal esto es la parte de un movimiento vamos a suponer que lo que tenemos es una vasoconstricción de la arteriola aferente es un paciente que ha recibido sustancia de contraste radiológico que produce esto o ha recibido un anticalcino urbínico que es el que se usa para rechazo de trasplante y que produce esto si yo le cierro la aferente que cosa pasa con la presión hidrostática en el capilar disminuye y por lo tanto baja la tasa de filtración baja el flujo sanguíneo renal también claro porque hay menor ingreso de sangre aquí a este capilar vamos a producir contracción constricción de la arteriola aferente si yo produzco constricción miren ustedes aumento la presión hidrostática dentro del sistema aumenta y eso determina un aumento de la tasa de filtración no pueden recuerden que la tasa de filtración se regula por las puestas de Starling pero miren el flujo sanguíneo renal aquí hay un stop aquí esto va a detener el pasaje y el flujo sanguíneo renal va a disminuir por lo tanto aquí es la primera demostración que no siempre van en paralelo cuando les pregunten o sea siempre van en paralelo no no es así veamos lo mismo acá si yo dilato la arteriola eferente por ejemplo con este paciente hipertenso con estos fármacos que le decía lo que voy a determinar es que la presión hidrostática dentro del sistema se viene abajo y por lo tanto la tasa de filtración glomerular va a caer pero miren el flujo sanguíneo renal aumenta ahora a este paciente le doy un como hipertenso un bloqueador de canales de calcio sea un aerodipino o celodipino cualquiera de ellos que actúan dilatando la arteriola aferente a la hora que yo dilato la arteriola aferente si los dos van a ir en paralelo entonces como ven cualquiera de las preguntas que le hagan sobre donde produzco yo la constricción o la dilatación no siempre van en paralelo el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular por eso en una diapositiva decía que el flujo sanguíneo renal es el que determina indirectamente la filtración glomerular porque depende de otros factores no necesariamente de el volumen filtrado sino de como están las resistencias en los extremos a nivel arteriolar o a nivel venoso o dicho en el glomerulo en aferente y en eferente estos son los vasoconstrictores miren el nervio simpático se apuran al nervio simpático que cosa tenía que hacer con el riñón y nervaba los grándulos de renina que más a las arteriolas de resistencia y a todos los túbulis para obligar a la reabsorción de cloruro de sodio ¿se acuerdan? entonces cuando el nervio simpático se estimula como sucede cuando pierdo yo volumen se produce vasoconstricción y eso cae la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal ¿qué otro vasoconstrictor tengo? la angiotensina 2 cuando se estimula la angiotensina 2 cuando tengo depresión de volumen o es estimulada la liberación de renina cae la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal la endotelina cuando se produce estiramiento o se produce disfunción endotelial se va a producir liberación de esta hormona que es uno de los más potentes vasoconstrictores de los que tenemos conocimiento y puede ser también estimulado por la angiotensina 2 bradyquinina por depresión de volumen o por echinina pero básicamente es estiramiento lo que libera esto esta vasoconstrición severa hace que caiga ambos dos dentro de los vasodilatadores ¿cuáles pueden influenciar el flujo sanguíneo renal la filtración glomerular tanto prostaglandinas como oxidonitil y libravitinina ambas tres producen un aumento del flujo sanguíneo renal y por ese motivo producen un aumento de la tasa de filtración glomerular muy bien entonces hasta aquí con el flujo sanguíneo renal veamos ahora cuando llega el volumen de sangre del flujo sanguíneo renal a través de los capilares glomerulares estos van a ser manejados por la nefrona en diferentes procesos el proceso más inicial es la filtración la filtración a través de los poros que hay en el capilar glomerular estas sustancias pueden ser excretadas sin modificación o pueden ser manejadas en otros dos procesos que realizan los tubules que son los procesos de secreción tubular es decir sustancias que pasan del capilar glomerular a la luz tubular como sucede por ejemplo con fármacos en los cuales tienen que ser eliminados bajo forma de sales y eso lo dijimos en la clase pasada o son sustancias reabsorbidas como sucede con quien quien es el ejemplo clásico de la mayor reabsorción mayor consumo de energía la reabsorción del sodio ¿no es cierto? hay sustancias que tienen que reabsorber como el sodio como el bicarbonato sustancias que tienen que ser retornadas a la sangre y lo que queda va a excreción urinaria entonces la excreción urinaria ¿qué cosa es? es expresión ¿de qué? de la masa filtrada menos la masa reabsorbida más la masa secretada ¿de acuerdo? entonces esos son los procesos que vamos a revisar filtración secreción reabsorción excreción es la eliminación sin ningún cambio ojo no es lo mismo que secreción secreción y excreción no es lo mismo secreción ¿qué cosa es? proceso activo de pasar del capilar peritubular a la luz tubular ¿dónde lo vamos más frecuentemente? con fármacos que administramos básicamente antibióticos excreción ¿qué cosa es? toda sustancia que se filtra y se elimina sin que el tubular la toque no la modifique y reabsorción es toda sustancia que pasa por la luz tubular y es reingresada al capilar como sucede con el sodio potasio bicarbonato y otras sustancias ¿cuánto filtramos todos los días? 180 litros y miren ustedes de los 180 litros el volumen de orina es solamente litro y medio o sea todo el resto de agua y de soluto se ha reabsorbido porque como recuerdan en la primera clase se les dio la cantidad de sodio que se elimina que es una cantidad mínima son 75 mil equivalentes nosotros filtramos 180 litros por cada litro tenemos 140 mil equivalentes de sodio entonces multipliquen 180 por 140 cuánto les da ¿ah? esa es la cantidad de sodio y de eso solo eliminamos una cantidad mínima porque se elimina 1% o menos en estado donde balance entonces este es el volumen de reabsorción ¿ya sacó la cuenta? ¿cuánto les sale? ¿ah? 180 por 140 ¿28 mil? 25 mil 200 ¿cierto? 25 mil 200 ¿qué? mil equivalentes de sodio que son filtrados por el freñón todos los días y te lo recordamos este es el sitio donde se inicia ese proceso de filtración en la barrera de filtración ¿qué cosa decíamos acá? que tenemos a la capa endotelial que es fenestrada y que permite el pasaje de solutos de diverso tamaño tiene los poros mucho más grandes que la membrana basal y que los espacios entre los porocitos decíamos que la membrana basal es una estructura de fibrillas de colágeno donde lo más el más importante era el colágeno tipo 4 y que tenía la característica de ser polianiónica porque tenía una gran cantidad de proteobicales sulfatados ¿cierto? no le pregunto las capas de la membrana basal porque la vez pasada me deprimí así que espero que ya lo hayan leído y luego viene la célula epitelial con estas proyecciones que son conocidas como podocitos o penicelos y entre los espacios de estas interdigitaciones está lo que se llama el diafragma de hendidura que como característica tiene aparte de tener también ser polianiónica esta capa aquí tiene una proteína contractil que se llamaba ¿cómo se llamaba la proteína contractil? ¿ne? nefrina ¿se acuerdan? algunos se ríen no sé si se ríen por los de no se acuerdan no se ríen porque dicen ay yo lo leí ayer ¿no? entonces esa capacidad de el podocito de cerrarse con esa proteína contractil hace que regule el pasaje de solutos por tamaño ¿no? o sea todo lo que tiene más de 42 ámster de diámetro no pasa pero ustedes dirán sí pues pero la glúmina tiene 30 ámster de diámetro ¿por qué no pasa? porque la regulación en la membrana a base de la estructura de la barrera de filtración por ser polianiónica rechaza todo lo que tenga carga aniónica ¿y la glúmina qué es? carga negativa ¿cierto? entonces aún teniendo 30 ámster de diámetro no pasa por las características de la partícula definitivamente la redundación esta nos permite tener un impedimento al pasaje principalmente de albúmina existen patologías en las cuales se pierde esa característica polianiónica y se produce perda de proteínas es lo que se conoce como síndrome nefrótico típico en la población pediátrica no daña el riñón hacen dos o tres recaídas para nunca más volver a ser diferente a las que dañan la estructura de la membrana basada muy bien entonces la primera etapa en el proceso de formación de la orina y nuestro balance ¿cuál es? el proceso de filtración glomerular que es el pasaje de la sangre a través del capilar glomerular en donde se va a regular por carga y por tamaño veamos por ejemplo acá yo me pongo en este diámetro el 26 miren al polianiónico casi no pasa un dextral neutro pasa y el policatiónico pasa en mayor cantidad esto es un estudio hecho por fisiólogos que produjeron estos dextrales a los cuales se le pueden poner diferentes cargas en donde demuestran pues que la membrana basada glomerular tiene selectividad para la carga y para el tamaño en lo que se refiere a la diámetro de ultrafiltración esto se maneja como hemos revisado con el pasaje de fluidos a través de los capilares y que lo vimos a través de un capilar muscular recuerda con las fuerzas de Starling esto es exactamente en el glomerulo pero decíamos que había diferencias aquí en el capilar glomerular ¿cuáles eran? uno era la mayor área el otro era la mayor transferencia hidráulica porque está más porosa ¿no es cierto? que son dos características que hacen que la membrana basal del capilar tenga una facilidad para poder transferir una cantidad de líquidos mucho mayor que la que tiene un capilar en cualquier otro lado de nuestra economía los valores como ven están aquí no es para que se los memoricen pero si para ver cuál es la presión de ultrafiltración en la arteriola aferente la presión de ultrafiltración de 17 milímetros y en la aferente miren baja hasta 8 milímetros cosa que no se ve en otros capilares donde esta presión de ultrafiltración prácticamente desaparece conforme se pasa líquidos ¿y esto por qué? les preguntaría a alguien ¿por qué cree usted que no hay una caída marcada en la presión hidrostática en el capilar no merular? es por esta autorregulación que se produce constantemente ¿qué factores favorecen el pasaje de fluidos en el capilar no merular? rapidito fuerzas de estable presión hidrostática del capilar ¿quién más facilita el pasaje de fluidos? presión hidrostática del espacio como facilita la salida de fluidos o no? ¿ah? hasta con flechita les puse el limpo y lo tienen en sus coques ¿qué cosa facilita la salida de fluidos? la presión hidrostática del capilar con merular ¿no es cierto? la presión con cótica del capilar con merular ¿qué hace? jala agua dentro del capilar la presión hidrostática del espacio de Bergman o de un capilar muscular la presión hidrostática del intersticio que siempre es negativa ¿qué cosa hace? jala agua es negativa ¿recuerden? si fuese positiva ¿cómo estaría el sujeto hinchado? ¿fueese dematoso? agarren y jalarle las orejas a ustedes cosas más simples se envan de muelas como digo los estudiantes de medicina siempre sacan mala nota no por bruto sino por sonso ¿ah? porque no leen bien y contestan a la curada y siempre piensan que el profesor les pone una trampa y se van por la pregunta que no es la correcta yo tengo alumnos brillantes que cuando dan examen se van de muelas y no hay forma de poder ayudarlos y hay que ayudarlos tomándoles un examen oral de práctico porque dando examen cometen errores desde equipo para pensar la presión oncótica del intersticio o la presión oncótica en el espacio de Bowman ¿jala fluidos o impide la salida de fluidos? presión oncótica del intersticio en cualquier lecho muscular ¿jala fluidos o impide la salida? impide la salida ¿y cuál es la ventaja en el capilar glomerular que yo digo que deja pasar un montón de fluidos que la presión hidrostática es casi casi miren acá la presión hidrostática del capilar la presión oncótica del espacio de Bowman eso es lo que le permite el pasaje entonces no se olviden presión hidrostática del capilar glomerular facilita salida oncótica del capilar glomerular impide la salida presión hidrostática del intersticio o del espacio de Bowman siempre son presiones negativas para mantener la confianza del espacio intersticial por lo tanto esto lo que facilitan es que el agua salga o no salga y la presión oncótica del intersticio muy bien creo que ya lo tienen claro y la fórmula miren ustedes al igual como veíamos para la transferencia de fluidos podemos usar esto para filtración glomerular porque estamos hablando de un lecho capilar entonces es esta LPS que se refiere aquí al área al área del capilar filtrante y a la transferencia hidráulica las dos cosas y la suma algebraica de las presiones hidrostáticas y oncóticas veamos entonces en que se basa esta filtración glomerular que ahora son 16, 33 ya nos toca terminar creo pero terminamos 16, 40 ya en 7 minutos lo que tengamos acá lo que utilizamos es el principio de FIT que todo lo que ingresa tiene que salir lo que ingresa por la arteriola aferente la concentración por unidad de volumen multiplicado por el volumen total que es el flujo plasmático renal ingresa al riñón y tiene que salir y sale por donde por la orina y por la el lado de la vena renal ¿no es cierto? entonces aquí en la vena renal tenemos la concentración venosa por el flujo plasmático renal en el lado venoso esto sumado a lo que se elimina en orina tiene que ser exactamente igual a lo que ingresaba miren ustedes que cuando uno mide excreción en orina la fórmula clásica es U por B U es orina la X es la concentración de esta sustancia problema o sea concentración urinaria en la sustancia por el volumen de la sustancia cualquier cosa cuando me digan díganme usted cuánto está excretando el paciente tienen que darle siempre el volumen de orina y tienen que darle la concentración por unidad de volumen para que ustedes puedan contestar cuánto de masa ha excretado ese sujeto entonces ingreso en la arteria renal es igual a la salida por la vena renal más lo que sale por el uretero y lo que utilizamos en fisiología para poder conocer filtración glomerular o flujo salmino renal es manejar el concepto de clíganse clíganse o aclaramiento no es igual que filtración glomerular ojo el clíganse o aclaramiento de determinadas sustancias mide la filtración glomerular pero nunca digan que clíganse es igual que filtración glomerular ojo cuando hablo clíganse de creatinina estoy hablando de filtración glomerular ¿no es cierto? pero clíganse así como concepto no es igual a la fase de filtración glomerular clíganse hay clíganse corporal total hay clíganse hepático hay clíganse hepático hay clíganse hepático vamos a ver este clíganse cuando uno utiliza este término se refiere a la función exclusivamente excretoria función excretoria es lo que mide el clíganse pues como yo siempre les pongo de ejemplo es el flujo plasmático renal con sus solutos que pasa por el capilar que tiene pues fenestras por donde van a pasar estos solutos y estos van a caer aquí al tubulo como ven solamente una parte es lo que pasa al tubulo y el resto regresa por la arteriola eferente esto que cae acá o sea lo que se filtra y lo que se elimina en orina esto es lo que se llama clíganse o sea mide la función de excreción en clíganse no me interesa cuánto regresa a la circulación porque si yo quiero saber cómo se mueve esta sustancia en todo su movimiento estaría hablando de flujo plasmático renal cuando algo de clírense o filtración glomerular es solamente lo que cae al tubulí en la unidad de tiempo entonces veamos la tasa de filtración glomerular cómo podría ser expresada vamos a poner nuestro dibujito nuestros solutos que caen y lo que vamos a ver es a qué corresponde la masa filtrada la masa filtrada o sea la porción de plasma que pasa hacia esta porción ensanchada del tubulí es igual a la concentración arterial esta sustancia X multiplicada por su aclaramiento o sea su clírense su capacidad de expresión esa es la masa filtrada o sea cómo está la concentración a nivel arterial multiplicada por la cantidad que se divide ahí le voy a saber cuánto es la masa filtrada ¿de acuerdo? y la masa excretada como hemos dicho es la concentración en la orina por el volumen si yo lo expreso esto de forma más simple entonces puedo decir que la masa filtrada que es la concentración en sangre arterial multiplicado por el volumen que va a pasar en la hornea de tiempo es igual a lo que va a salir en la orina ¿de acuerdo? yo lo que quiero saber es pues el clírense o sea lo que está pasando o lo que se está eliminando entonces simplemente resuelvo esta ecuación y vamos a ver qué cosa es clírense es igual a u por b sobre b ¿cierto? y eso es así ¿cuál es la definición de clírense? entonces es ese volumen de plasma que pasó en la unidad de tiempo que les puse en el dibujito y que se limpió de esa sustancia que la barrió en la unidad de tiempo ojo ese es clírense o sea no es un volumen fijo no es un volumen idealizado no es una cantidad en gramos no es una cantidad en kilos no es una cantidad en cargas positivas o negativas es el pedazo del flujo sanguíneo o sea esa masa de plasma que se ha filtrado y ha pasado a los tubulis y que ha sido eliminada y limpiada de esa sustancia o sea yo la he botado ese volumen es lo que se conoce como clírense entonces cuando les pregunten ¿qué es clírense? el concepto es volumen porque muchas veces le van a poner definiciones miligramos gramos y volúmenes fijos pero no es un volumen que es variable de acuerdo a la sustancia que se está midiendo y de acuerdo a la persona de acuerdo al género de acuerdo al peso de acuerdo a la talla y de acuerdo a la raza entonces esta es la definición de clírense y esta es la fórmula del clírense y hago un ejemplo muy simple si una sustancia en morina tiene una concentración de 100 miligramos por mililitro y tengo un flujo urinario de un miligramos por minuto y me dicen ¿cuál es la excreción? la excreción me han dicho que es U por B U es la concentración de la sustancia en morina ¿cuánto es la concentración? 100 miligramos por mililitro por B que es el volumen de minuto que es 1 entonces la tasa de excreción que es U por B será 100 miligramos por mililitro por un mililitro por minuto esto me da 100 miligramos por minuto esa es a la velocidad que estoy yo excretando esta sustancia ¿qué me falta para completar clírense? saber la concentración plasmática ¿no es cierto? la concentración plasmática me dice que es un miligramos por mililitro entonces pongo aquí un miligramos por mililitro y esto me va a dar de que yo tengo 100 mililitros por minuto esto es el clírense esto significa que esta sustancia X al pasar 100 mililitros por minuto en la unidad de tiempo queda totalmente libre de esta sustancia X es el concepto de clírense y como vamos a ver el día de mañana de acuerdo a la sustancia que utilicemos los clírense nos van a servir para decir esto lo puedo usar para filtración glomerular esto lo puedo usar para el grupo plasmático ¿no? así que vengan leyendo mañana no sean malos a la una